Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. México quedó eliminado de Qatar 2022 a pesar de ganar 2-1 a Arabia Saudita este jueves en Toja, debido a que perdió en diferencia de goles frente a Polonia, que avanza a octavos junto a Argentina, que la derrotó 2-0. Tras un ascendio en la primera mitad, la selección de México rompió marcar en la segunda parte, con tantos de Henry Martin a los 47 y Luis Chávez a los 53 de libre directo, insuficiente para clasificar en un partido que finalizó con el gol de Al-Wazari a los 90-5. En este grupo C, Argentina avanza a octavos como líder con Polonia segunda, mientras que México, con los mismos puntos que el equipo europeo, 4, y Arabia Saudita quedan eliminadas. El Triabi ha jugado los octavos del Mundial en las últimas 7 ocasiones. México se queda eliminado y Polonia jugará contra Francia el próximo fin de semana, partidos difíciles. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Buenas noches. Hola, José Ramón. Durante mucho tiempo dependía la cosa de las tarjetas nada más, ¿no? Bueno, así es. Buenas noches a todos. Hugo, buenas noches. Pues, ni tan buenas. Bueno, es parte del fútbol, ¿no? Bueno, como se dice en España, es lo que hay. Pero bueno, hicieron el esfuerzo y hay que agradecerles el esfuerzo de este partido. A mí me hubiera gustado que, de la misma manera como jugaron ahora y la planeación y el tema táctico y estrategia hubiera sido parecido contra Argentina, pero no fue así. No fue así contra Argentina, no fue así, fue todo lo contrario. Profesorio, ¿cómo estás? ¿Le pareció bien el partido? Sí, hoy, buenas noches a todos. Sí, hoy, México, no solamente en el resultado, en el marcador, sino en el trámite del juego muy superior a Arabia Saudita. Y merecía más de nuevo. Me refiero, de pronto, a más goles. Lo que sugiere, sugeriría, o uno lo podría interpretar, que cuando la selección jugó, la selección mexicana jugó decididamente a atacar, como diría el propio técnico de Estados Unidos, se le puede competir y se le puede ganar a cualquiera. Bueno, muy bien. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto. Faiteson, todo el partido se lo pasó gritando, Faiteson. Todo el partido. ¿Cuántas tarjetas amarillas? ¿Cuántas amarillas? ¿Cómo vamos? Todo el partido. Bueno, el resultado fue una jornada muy emotiva. Los resultados se iban dando, el triunfo de Argentina en el 974 sobre la Polonia y México hoy jugó su mejor partido del Mundial, sin duda alguna, y tuvo opciones de gol. Al final, esto no aleja el fracaso que ha sufrido México al quedarse marginado de los octavos de final por primera vez en los últimos ocho mundiales. Bueno, en fin, queda marginado, 2 a 1 del partido frente a los árabes y Polonia, sin hacer un gran fútbol, califica en segundo lugar del grupo, Argentina en primero, Argentina en primero, Polonia en segundo, México en tercero, Arabia se fue hasta el cuarto lugar. Sí, dentro de todo lo que se habló antes de la Copa del Mundo, de lo parejo que podrían estar Polonia y México, bueno, resultó así, ¿no? Más parejo imposible. Entre ellos se enfrentaron, 0-0, perdieron 2 a 0 frente a Argentina, le hicieron dos goles a Arabia, claro, México recibió uno, y después en el tema de las tarjetas también, el tema del fair play, ahí también llevaba ventaja Polonia. Yo coincido con el profesor Osorio. Esto es lo más parecido a lo que es el fútbol mexicano. El partido de hoy, el partido de esta noche, es lo más parecido a lo que es el fútbol mexicano. Entendiendo que hay muchas cosas por mejorar, que hay cosas que no están bien, pero esto es una selección mexicana. Esto es lo más parecido a lo que es una selección mexicana y lo que nos ha mostrado la selección de México en una Copa del Mundo. Un poco tarde, ¿no? Bastante tarde, muy tarde diría yo. Pietra, ¿cómo lo ves? Me gustó mucho hoy la selección mexicana, la verdad es que dominó el partido de principio a fin, y uno hubiera querido ver a esta selección en esta Copa del Mundo así, así. Desde el primer partido, porque nos muestra, sí, claro, porque nos muestra que sí tenía para esto en este Mundial, y sobre todo el juego contra Argentina, que hubo situaciones que yo no entendí, como el que Edson Álvarez, como las que Edson Álvarez no jugara. Y bueno, la gente pensando en el otro partido podrá decir, es que si Messi hubiera metido ese penal, estaríamos ahorita hablando de la clasificación de México. Pues sí, pero la situación era que tú tendrías que pensar en tu partido, lo jugaron muy bien, un par de jugadas en fuera de lugar que no valieron gol, bien anuladas, por cierto. Y yo creo que México, jugando así los tres partidos, estaríamos hablando de la ronda de octavos. ¿Sabía usted que pasaron nueve Mundiales después, nueve Copas del Mundo, para que la selección mexicana fuera eliminada en la fase de grupos? La última vez que esto sucedió fue en Argentina, 1978, que Hugo Sánchez recuerda muy bien, se perdió con Polonia, se perdió con Túnez, y se perdió con Argentina. ¿Por Alemania? Sí. ¿Por Alemania, por goleador? Polonia, Alemania y Túnez. ¿Sí? Alemania, Túnez y Polonia. Eran otros tiempos y no había Copa América, Libertadores y muchas otras cosas. Ahora tampoco hay. Pues precisamente por eso. Bueno, precisamente por eso está afectando que el nivel futbolístico, tanto a nivel individual como a nivel equipos y a nivel selección nacional, no tengamos el mismo ritmo competitivo que teníamos cuando sí estábamos participando contra rivales, donde podríamos competir, como se dice en el rol futbolístico, y podríamos tener referencias como para ir creciendo. Ahora nosotros somos el referente de CONCACAF y ya nos están alcanzando. Bueno, ya nos están alcanzando y nos alcanzarán y luego nos superarán, tomando en cuenta las malas decisiones que han tenido. Yo creo que ya nos han alcanzado, ¿eh? Bueno, todavía no. No, no, todavía no. Porque estadísticamente tenemos una historia que no la tiene nadie en CONCACAF. Y eso nos da aval. Y jugando, mostrando una cara muy competitiva. En este Mundial. Sí, bueno. En este Mundial. En este Mundial. Pero lo anterior. Y también nos ganó tres partidos consecutivos, ¿eh? Que México se separase de la CONMEBOL. Mala decisión. Hay que negociar, pero negociar bien. Para el beneficio deportivo y si no hay beneficio económico, al principio que no haya beneficio económico. Pero ya después va a haber beneficio económico si todo vas haciendo una gestión favorable y positiva. No de entrada quieres ganar mucho dinero como están ganando los países de la CONMEBOL. Para tú aprender y tú ganar, necesitas invertir. Y México está invirtiendo y como acaba, está invirtiendo en querer aprender el nivel competitivo que hay en Sudamérica. Y lo estábamos absorbiendo. Pero como el don dinero es el señor caballero, pues los directivos piensan primero en el dinero y luego en lo deportivo. Y esto es lo que nos ha afectado. No, pero lo que pasa es que van a ser el Mundial juntos. ¿Qué quieres que haga? ¿Por el dinero, José Ramón? No, porque FIFA les encargó el Mundial. No, a ver. ¿Tú estás defendiendo que no estemos en la Copa Libertadores? No, no, no. Yo defiendo nada. Yo defiendo que México va a jugar y va a ser parte del Mundial de 2006. Obviamente. Entonces, ¿con quién quieres sus socios? Estados Unidos y Canadá. Pero hay quien planificando y por eso estoy de acuerdo con David y yo también he estado por mi lado diciendo que es conveniente que busquemos un sistema nuevo en México porque no nos está funcionando. Económicamente sí, pero desde ahora hay que crear una forma y una manera en que los dueños del fútbol mexicano sean los equipos. Los equipos. Y que tomen la decisión los equipos. Y que decidan quién es presidente de la federación, que decidan ellos quién es presidente de la Liga. Se supone, se supone. Se supone. Ya ratificaba la empresa a los dueños. Por eso hay que quitar eso. Hay que quitar eso de que se supone, no, que sea real. Porque los dueños del fútbol mexicano tienen que ser los equipos. No unas personas o unos pocos que manejan todo. Así es, bueno. Siempre ha sido así. Tiene que haber cambio. Y hay que planificar desde aquí a cuando termine el Mundial de México. Hace 60 años que ha sido así. Por eso hay que ir buscando la manera de planificar para que haya ese cambio. Y que estemos como España, Inglaterra y esos países poderosos. Ese es el problema de fondo, de acuerdo. Pero el problema hoy más importante que tiene el fútbol mexicano, y quizá obedezca a este fracaso, ha sido que la materia prima. El fútbolista no tiene el nivel apropiado para realmente montar una selección que pueda competir y lograr resultados. El jugador mexicano escasea. Se ha dejado de producir en los equipos. No tiene oportunidad de jugar en su propia liga. Vean lo que pasa con un equipo como el Guadalajara, que depende únicamente de mexicanos, las penas por las que atraviesa. Yo creo que es un tema que tiene que ver directamente con el fútbolista mexicano. Yo creo que materia prima sí hay para hacer un papel mejor que el talento. Y para mí, yo quiero escuchar al profe, y tú quieres escuchar a Roberto, porque para mí materia prima sí hay. Y en este mundial, el técnico se equivoca en muchas cosas. Pero quiero escucharlo. Bueno, pues hablamos de 40 años, porque Paco finalmente hace 40 años que... Te hace ese manejo, Paco. No, 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 claro que es un problema. Pero hace 40 años que ya sabemos la historia, no tenemos, no venimos a qué hablar de historia. Bueno, tú ven a hablar de lo que tú quieras, pero quiero escuchar al profesor Osorio, si te lo permites. Y que José Ramón conduce el programa y le dé la mano a Sotio. Deja de interrumpir. Deja que hable el profesor, hombre, no sea ridículo. No, 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 no. Tú no tienes la competencia en México, Estados Unidos, no existe en México, Estados Unidos esa competencia. Estamos hablando de la Copa del Mundo, deja que hable el profesor, por favor, hombre. Muy bien, que hable el profesor. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.